¡Hola gente! ¿Ya cómo están? Espero que súper, súper bien. Bueno, hoy, Dios mío, el tema que vamos a ver, personalmente, amo, 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 me encanta Romeo Santos y este tema es un temón, lo tenías, pero hace rato, así que bueno, vamos a empezar, sin más preámbulos. Ah, si vos también te gusta mucho Romeo Santos, te dejo por acá, en la programación anterior que hicimos, que está buenísima, que también es de Romeo, es nuevita, está buenísima y bueno, ahora es con Rosalía, así que bueno, vamos a ver. Voy a arrancar con derecha, sí, en Fem Style, en Machata, y vamos a hacer un básico, sí, pero en el lugar, entonces, arranca uno, dos, tres y cuatro, sí, los brazos van a hacer un braseo como bien profundo, sí, un, dos, tres y cuatro, y ustedes notaron, en el uno estoy haciendo un poquito con la cabeza, sí, hacia arriba, para darle como esta presencia, piensen que es un tema con Rosalía, que ya tiene como mucha fuerza, entonces vamos a meterle un poquito de esa sangre de Rosalía, cinco, seis de cero, hace uno, dos, tres y cuatro. Con la pierna izquierda, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a abrir y voy a hacer una cola grande, cinco, seis, siete, ocho, miren, lo voy a mostrar de detrás para que vean, hace, abre, voy a entregar las piernas y voy a sacar la cola para atrás, llevando el torso un poquito hacia adelante, cinco, seis, siete y voy a juntar, sí, los brazos los voy a llevar hacia adelante para comenzar, sí, entonces de cero, cinco, seis, siete y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bajo, ocho, sí, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer un básico hacia el lateral, uno, dos, tres, cuatro, sí, los bracitos, lo que van a hacer, oh my gosh, se vino un juego de brazos, y van a hacer lo siguiente, voy a salir hacia afuera, sí, voy a cruzarme, ahhh, compliquete, aviso, los voy a cruzar, luego, sí, los voy a cruzar nuevamente hacia el otro lado y voy a bajar, miren esto, hacia afuera, los cruzo, codo con codo, llevo hasta el codo, y se chocan, se enfrentan y bajan, sí, entonces, solo bracitos, un, dos, tres, cuatro, sí, mientras hago el básico, claro que sí, un, dos, tres, cuatro, ya sé que es como wow, 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 un poquito complejo pero con práctica, todo salga, sí, entonces, vamos a ver esto, de cero, cinco, seis, siete, y va, un, dos, tres, cuatro, para hacer cinco, seis, siete días del juego de brazos, uno, dos, tres, cuatro, el básico no lo voy a explicar hoy, porque lo expliqué muchas, muchas veces, pero si no lo viste, te dejo por acá el video para que vayas a practicar, que tan buenísimo. Bien, seguimos, hicimos un, dos, tres, cuatro con el codo grande, sí, ahora voy a hacer una bajada con izquierda, sí, voy a abrir, vieron que hoy hicimos esta cola hacia atrás, sí, con, o sea, no estoy haciendo básicos con los pies, simplemente estoy haciendo una cadera, ahora lo que voy a hacer es, voy a abrir nuevamente, pero voy a hacer una cadera grande hacia abajo, marcando un círculo, sí, y voy a volver a cerrar, fíjense que la cadera abre, grande el círculo, y vuelve, sí, paso el peso del cuerpo a la izquierda para quedar nuevamente con la derecha disponible, miren esto, y cinco, seis, siete, ocho, sí, acuérdense que cuando termino siempre cierro, cierro las piernas, que no me queden como las piernas de fuera, que queda horrible, entonces vamos de cero, cinco, seis, siete, y va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, brazos, tres, cuatro, y ahora bajada, cinco, seis, siete, ocho, brazos, los voy a dejar atrás, sí, no adelante, no, no, atrás, sí, atrás, para que el pedo niño sea de la cadera, bien, quedé con derecha, sí, me quedó la derecha disponible, y ahora lo que voy a hacer es la siguiente, voy a hacer un paso con la diagonal adelante, uno, dos, tres, y cuatro, y voy a volver hacia atrás, cinco, seis, siete, ocho, ¿sí? Una más, uno, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mientras tengamos la estructura del láptico, puedo hacerlo hacia el lugar donde quiera, sí, ahora lo vamos a hacer hasta la diagonal adelante, los brazos van a hacer lo siguiente, voy a ir con la mano derecha primero, me voy a peinar, y luego voy a peinar con la otra, para regresar, cosas importantes, no levanto hombros, nunca, siempre aire, hay un cuello, ¿sí? Entonces, arriba y arriba, ¿sí? Piensen algo súper, súper, ¿sí? Los dorsales siempre tienen que estar activos y la cabeza en su lugar, ¿sí? No bajo la cabeza para poder coronarme, ¿sí? Sino que estoy arriba, entonces, de acá, hace, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿sí? Vamos de cero, así vamos repasando todo, cinco, seis, siete, y va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, brazitos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diagonal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, ¿sí? Y para terminar, waves, 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 que si no sabes, te dejo también por acá para que vayas a practicar, hice un video espectacular, solamente de waves, y si no también, por acá, el videito de la biografía uno y dos, que están buenísimos para practicar onditas, ¿sí? Entonces, yo volví, quedé, voy a ir con una ondita, uno, dos, tres, y cuatro, recuerden que pecho, panza, peli, hay un reel espectacular que expliqué en mi Instagram, arrobaaula.latina, que es anda a seguirme ya mismo, donde explico cómo hacer paso por paso de una forma rápida al express, así que anda, seguime, practicalo, volvemos, ¿sí? Bien, entonces, pecho, panza, peli, me voy a sentar punta, ¿sí? Y de acá lo que voy a hacer es volver, ¿sí? Pelvis, panza, pecho y queda, ¿sí? Ahí va a terminar la segunda. Ahora, algo importante, como fui, volví, ¿sí? Si me salte un paso, va a quedar espantoso, ¿sí? Así que háganlo bien, bien, bien. Bracitos atrás, para no sacarle el predominio a la ondita, ¿sí? Hay pose final, lo que quieran, ¿sí? Diosas, diosas, vamos de cero al repaso y hacemos con música. Cinco, seis, siete, bajar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete diagonal, uno, dos, tres, nueve, cinco, seis, siete, vuelve, ondita, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pose final, ¿sí? Ahí se los dejo libre, háganme la pose final, ¿sí? Ya, sexy. Acuérdense de subirla a su Instagram, arroarme, cuéntenme con el después, ¿sí? Vamos a hacerlo conmigo. Bien, como habrán visto, esta canción es bastante rapidita, así que si sale lento, sale rápido, pero hay que practicar, si no cortar movimientos, sino que dale, 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 dale. A practicar mucho mi lookete, como siempre, desde MLH Show, como ya van a seguirlo, así que si quieren tomar clases conmigo, claro que sí, virtuales o presenciales en arroba Mel del Arte, vayan ya mismo a seguir, les dejo siempre toda la data en la que está en la descripción, a seguir practicando, vayan a hacer todas las coreografías que les dejé en mi hermoso canal, nos vemos en la próxima.